Tomado ante la omnipotencia del verde Ante su inmensidad el concepto del yo se pierde La vida que veo pasar frente a mi hace que recuerde La nostalgia funge como peste, en los manteles postran cada recuerdo y inerte Los días me arrebatan lo que creo que me pertenece, dejándome indolente Tiempo En pequeñas maneras te pierdes ante su grande acción Cuando todo se quiere y te das cuenta que no eras más que una pieza Es ahí cuando comienzas a obrar tu presencia Aunque pidas clemencia, el tiempo pasó, dictando tu sentencia Hay una financiación de nuestra fatalidad Bien, no, nosotros la defanestamos de cualquier fatalidad No hay nadie Mientras el placer nos despertan Y el tiempo nos mata Nos condenamos a la creencia de que sufrir en vida ¡Sinacosan! ¡Invested al diálogo! 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 Gracias.